Con un cordial saludo les damos la bienvenida a Noticias de Última Hora. Una jueza federal nombró este jueves a un veterano jurista de Nueva York para que actúe como miembro independiente en la investigación sobre la presencia de documentos clasificados en la casa del expresidente Donald Trump en Florida y se negó a permitir que el Departamento de Justicia reanude el uso de la información altamente confidencial de registros incautados en una búsqueda del FBI el mes pasado. La jueza de distrito Aylen Cannon autorizó al árbitro especial recién nombrado Raymond Derry a revisar el tramo completo de registros tomados en la búsqueda de Mar a Lago el 8 de agosto y fijó una fecha límite de noviembre para su trabajo. Mientras tanto, siguió impidiendo que el Departamento de Justicia utilizara para su investigación aproximadamente 100 documentos marcados como clasificados que fueron incautados. Es casi seguro que la orden redactada de forma tajante por parte de Cannon ralentizará el ritmo de la investigación y preparará el escenario para una impugnación ante un Tribunal Federal de Apelaciones. Descartó la posición del Departamento de Justicia de que el patriota Trump no podía tener ningún interés de propiedad en los documentos y dijo que estaba abierta a la posibilidad de que el expresidente pudiera presentar reclamos válidos de privilegio sobre al menos algunos de los registros. Señaló los desacuerdos en curso entre las dos partes sobre la designación adecuada de los materiales incautados y las implicaciones legales que se derivan de esas designaciones. La Corte considera no apropiado aceptar las conclusiones del Gobierno sobre estos temas importantes y en disputa sin una revisión adicional por parte de un tercero neutral de manera expédita y ordenada, escribió la jueza Cannon. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!